¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cantemos todos alegres! ¡Porque el amor ha nacido! ¡Cantemos todos alegres! ¡Recibiendo al Salvador! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año! ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año! ¡Felicidad! ¡Que el año nuevo nos traiga! Mucha unión y armonía Que el año nuevo nos traiga La verdadera fraternidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año, felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año, felicidad Que el año nuevo nos traiga Mucha unión y armonía Que el año nuevo nos traiga La verdadera fraternidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año, felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año, felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año, felicidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! 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 ¡Ahhh!